Mi música es como el negro de la mujer quiero Mi música es como el negro de la mujer quiero Y quien me juzga, pierde lo que lejos Y quien me juzga, pierde lo que lejos Por esas rosas Y quien me juzga Y el chávez se vuelva con la paz Cantando salmo Y quien me juzga 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 Hay que dejarme ya el corazón Hay que cantar la venta oliva Hay que cantar la venta oliva Hay que dejarme ya el corazón Hay que cantar la venta oliva Que mi linda nunca es Encercate Jesús Canta mi menor La grima Hay que cantar la venta oliva Hay que cantar la venta oliva Hay que dejarme ya el corazón Llega Jesús Canta mi menor La grima La gracia Toma del río Mi amor Llega en el pacto La gracia Y en el servicio de Dios La gracia De la alma De la vida No creyó Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Que la vida amigo mío Si lo quieres Vente conmigo 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 ¡Gracias!